De esta forma en la que vamos, a ver, la semana pasada hubo 12.000 de los 8.000, que normalmente 12.000. Ayer fueron 7.000, un poco más de 7.000. El domingo pasado, hace una semana, hubo 4.000, o sea, en una semana... Casi que se duplica, casi que se duplica, después 7.000 y pico casi 8.000, ¿no es cierto? Entonces son números importantes y van creciendo, no son alarmantes, extraordinariamente alarmantes, pero sí son preocupantes, ¿no? El gobierno está preocupando. Y si queremos cuidar esto, vamos a tener que cuidarnos nosotros también. Así es, así es, Marce. Cambiamos de tema, hablamos de turismo. Estamos en contacto vía Zoom con Eli, que justo me dice, no sé si nos escucha, Eli, y justo me estaba comentando que no nos escuchaba. Ella me acaba de mandar un mensaje. Eli, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Elizabeth Boca, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Sofí? Muy buenos días, ahora sí los escucho. Ahora sí. Perfecto, hola Eli. Bueno, contanos un poquito de qué se tratan estos convenios con La Pampa. ¿Qué tal? Bueno, nosotros estuvimos trabajando a lo largo de estos meses con las cámaras de turismo de las provincias vecinas, y nuestra intención, como siempre a nivel institucional, es poder, de alguna manera, estrechar lazos de cooperación con entidades que son afines a nosotros. Todas las cámaras de turismo, por lo general, tienen por objetivo velar por el desarrollo de la actividad turística en el lugar en el que funcionan, y analizando un poco también el flujo de turistas que nosotros recibimos en la ciudad de Villa Carlos Paz, notamos que hay provincias vecinas que no nos visitan tanto como otras que están tan lejos. Es verdad, sí. Y el caso de La Pampa, San Luis y La Rioja, son algunos de ellos. Entonces, nuestra intención, ya que tenemos que hablar de turismo interno, fue fomentar, de alguna manera, los canales de comunicación y fomentar, de alguna manera, que nos vengan a visitar los turistas de las provincias vecinas. Entonces, como Cámara, nos pusimos en contacto y firmamos un convenio para trabajar, de alguna manera, acciones conjuntas en cuanto a lo que es colaboración recíproca y la actividad. Bien, bien. Importante. Es verdad que no recibimos muchos turistas de La Pampa y está bueno este tipo de convenios para incentivar ese tipo de turismo que es, entonces, entre Cámaras, la Cámara de Turismo de Carlos Paz con la Cámara de Turismo de La Pampa. ¿Por quién fuiste recibida allí? Bien, sí, es la Cámara de Turismo de la ciudad de Villa Carlos Paz con la Cámara de Turismo de la provincia de La Pampa. Allí fui recibida por la presidenta de la Cámara de Turismo de la provincia, que es Cristina Nemesio, y también fui recibida por la secretaria de Turismo de la provincia de La Pampa, la señora Adriana Romero. Tuvimos una agenda bastante cargada el primer día. Yo quiero aclarar que dentro de la Cámara de Turismo hay una comisión de relaciones interinstitucionales que está formada por el señor Mauro Costas y por el señor Cristian Saita y quien les habla. Y en este caso yo fui en representación de la Cámara a firmar este convenio. La agenda allí estuvo realmente bastante cargada. Tuvimos una reunión con los miembros de la Cámara de Turismo de la provincia, también con referentes de la actividad turística de la provincia de La Pampa, en donde lo que hicimos nosotros fue a través de un video institucional mostrarles cuáles son las actividades que nosotros desarrollamos a lo largo de estos meses, de qué manera se trabaja aquí en una ciudad que es un destino turístico posicionado. La Pampa es un destino turístico emergente y bueno, entendemos que nosotros podemos ayudar a que ellos se puedan posicionar dentro de lo que es el mapa turístico de la República Argentina, porque la provincia de La Pampa es la puerta de ingreso a la Patagonia, pero también es la puerta de ingreso al centro del país. Y bueno, nosotros de alguna manera nos comprometimos a impulsar este intercambio de recursos técnicos y facilitar de alguna manera la promoción de los destinos turísticos, ya sea de ellos aquí y de nosotros allá. Y bueno, estamos muy contentos, de verdad, es nuestro primer convenio a nivel interinstitucional con otra Cámara, ¿no? Bien, es verdad, la verdad que hay que destacar el trabajo, el movimiento que hacen para que se active el turismo y esto tuvo mucha prensa en La Pampa, entonces que los vecinos también de La Pampa lo vean y se difunda nuestra ciudad como un destino turístico, ¿no? Exactamente. Y qué bueno, está bueno esto de también ir a visitar La Pampa, La Puerta, como dice Elizabeth, de La Patagonia, que es importante también y qué lindo que es para visitar el sur, todo el sur. Sí, así es. A mí me llamaba mucho la atención en las estadísticas de las visitas que tuvimos en temporada. Si bien es cierto, La Pampa es la puerta de ingreso y es el lugar por donde uno pasa para poder llegar hasta acá, tuvimos más visitantes de Santa Cruz que de La Pampa. Ah, mira. Entonces, sí. Entonces dijimos, qué bárbaro, ¿no? O sea, está bien, recibimos mucha gente de La Patagonia comparado con otros años, pero La Pampa es nuestra provincia vecina y, sin embargo, el pampeano gusta mucho de ir a la costa. Entonces, bueno, vamos a hacer una fuerte promoción para que no se vayan tan lejos y para que nos visiten un poco más a nosotros, ¿no? Claro, claro, verdad. Ellos tienen mucho turismo rural, tienen turismo de estancia, tienen cosas que nosotros no tenemos. Yo tuve la posibilidad de participar de este evento tan importante que es el ciervo en brama, que, bueno, ustedes saben que el ciervo colorado fue introducido en la provincia de La Pampa y hay un espectáculo fantástico que es cuando el ciervo comienza a bramar y forma su harén y la lucha por el territorio y la preservación de la especie que es realmente muy importante. Es un evento muy lindo. Después La Pampa tiene un bosque de caldén que es único en el mundo y además tiene muchos complejos y estancias, hoteles rurales y hacen una preservación de su patrimonio realmente muy lindo. Qué lindo, qué buenas opciones. Está lindo difundir estos lugares que por ahí no están tan conocidos así a través de las cámaras de turismo, en este caso de La Pampa y de Carlos Paz. Así es. Gracias, Eli. Gracias, Eli. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Un gusto verlos. Y si no los veo antes, que tengan unas felices Pascuas. Igualmente para vos. Gracias, igualmente. Nos vemos. Un abrazo. Ahí está entonces los intercambios. Está bueno. Lindo movimiento el de la Cámara de Turismo. Pero, Marce, es verdad que es necesario difundir localidades que uno no sabe como lo que hicimos con el norte de Córdoba, ¿no? Tal cual, tal cual. Que uno por ahí sí que lindo, Córdoba, pero hay que difundirlo hasta para que la gente, nosotros, lo podamos conocer y elegir después, ¿no? Exacto, exacto. En algún fin de semana es capaz de estas estancias. Son fantásticas. Son hermosos. Lugar hermoso con la naturaleza y encima comes como el mejor porque es todo de campo, todo hecho. Es verdad eso. La comida de campo. Todo hecho ahí, caseritos desde el pan, todo. Las mermeladas, los dulces. Muchas gracias.